Nos encontramos con un chilo, mejor conocido como, como lo han catalogado en Moca, la para. Las acusaciones que te hacen a ti día a día, asesinato, droga, sicariato, tú con un ser humano normal, común y corriente, ¿qué piensas tú de esta sociedad, de lo que te están catalogando? No, a mí me están acusando de cosas que no debe de ser, porque por el sonido que yo tengo aquí en Moca, me quieren acusar todo, un peo se tiran en Moca, dicen de una vez que soy yo, mire esos jóvenes, esos muertos que pasaron por ahí, de una vez están diciendo que soy yo, sin tener pruebas, sin tener nada, yo no puedo seguir viviendo así, yo lo que vendo es droga, lo único que yo vendo es droga, y yo eso es lo que es la vida mía, yo no mato gente, yo soy una gente adulta, igual que todo el mundo, mire cómo que yo soy. Y entonces, todas las acusaciones que te hacen a ti día a día, ¿qué tú piensas de eso? Esas son gente que me quieren hacer daño a mí, por el sonido que yo tengo, yo tengo pilas de enemigos que quieren hacerme daño, que le pagan a gente, para que me vayan y ponen querellas inocentemente. ¿Tú no puedes mencionar nombre de esa persona que tú...? Lo que me ponen en la querella. Lo que te tienen demas, como dicen así, normal. Lo que me tienen demas, sí, la gente de la José María Rodríguez, la gente de la gente, y gringo con el metro. ¿Solo de esa persona? Sí, la gente del gringo y de niños con mi mecla, son esas personas que quieren hacerme daño a mí. Y no sé por qué, sino porque ellos me temen a mí, como quieren que yo les voy a frenar en el momento, porque la situación es que como yo, dicen que yo ando huyendo por muerte, pero yo ando huyendo por muerte. Entonces son gente, sonido de gente que quieren montarme esos códigos. Entonces, hay unos tiroteos que se llaman en Moca, y lo que dice la población, que en Huauzí, en Huauzí, en Huauzí. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué dicen de eso? Esos son ellos mismos que pasan por allá laicando tiros, cuando yo estoy inocente. ¿Por qué? Porque yo soy sonidista, que soy la para de Moca. Bueno, eso era una vez que yo andaba en esos juicieros, pero ya yo ando en esos juicieros. Yo lo que estoy tranquilo con mis hijos, que quiero estar tranquilo con mis hijos y con mi mujer, vendiendo mi droga, hasta que la policía diga. Yo vengo de muy lejos a hacer esta entrevista con usted, pero yo no tengo aorzí, yo con los míos trabajo con mi teléfono y mi trabajadora yo lo tengo. Y cada vez ellos me llaman cuando hay un tiroteo que pasan por ahí, a decirme un tiroteo por ahí, patrón, ¿qué es esto? Y yo sé de una vez le llego, de una vez son agentes de gringo. Entonces volvemos a tratar un poquito más. Entonces un niño falleció, una persona adulta también, un señor. Entonces dice que fue el tiroteo que se armó en Guauci. Ese otro que me llamaron a mí, que se habían matado un tipo, un teño en Alagón y un teño en Guauci. Y de una vez quieren involucrar y que se fui yo. ¿De dónde? Yo tengo niños. A mí no me agrada eso, maté a un niño, porque yo tengo niños. A mí no me gustaría que me maten a la hija mía o el hijo mío que yo tengo burra ahí caminando. Que suben de noche todos los días para arriba. Ese mismo tiro puede matar a la hija mía inocentemente. Esas son cosas de ellos que quieren se le dañan y darle sonidito a uno. ¿Tú vienes de la ganga? Yo vengo de la nación de los 42, de los 13 años, yo estoy en 42. Y yo no voy con robos, ni voy con atracos. Yo no odio eso, los míos venden drogas todo el tiempo. Aquí tengo enemigos, que los enemigos míos yo los recogí de las naciones. Porque ellos son contrarios, son nietos, y yo estoy el foro. Entonces las acusaciones que te hacen de lo bando contrario, como se ve, en las redes sociales se escucha mucho eso. La para de moca, le vamos a dar para abajo. ¿Quiénes son los que hacen que se amenaza, aparte de lo que tú me has mencionado? ¿Quiénes son los enemigos? Los niños como meca, la gente gringo, la gente de uno, está ahí obvita ese que me obvita. Que yo le ha hecho tentado a ella y dice que soy yo. Vosotros, una vez le le damos un tiro a la mamá de ella y dice que fue la gente mía. Yo no tengo gente, yo soy solo. Yo soy solo. Yo lo que vendo es droga, yo no ando atrás de nadie, maldad. Seguide, diéndome maldad. A mí, moca, nadie me aguantaría y yo estoy tranquilo. ¿Tú vas a chocarse? yo lo que quiero retirar yo estoy en este mundo porque me están acusando de un caso que yo no sé que de muerte y a la vez a la vez yo quiero retirarme de esta vida de este mundo yo estoy cansado de vivir este mundo y que dice la gente del barrio santa árabe o si de ti que que dicen ellos de ti no la gente lo haría me están conmigo ellos saben que yo no soy dañino yo no soy maldad ellos saben hacer a las personas que yo soy yo soy sincero y yo no hago maldad nadie pueden venir a quien lo que es mío pregunta quién soy yo que yo no le hago maldad nadie según las investigaciones que nosotros hemos hecho supuestamente tú da para recetas ayudado para operaciones y eso se ve a su vez yo he ayudado a pila gente viene gente que viene aquí me traen recetas pero yo mismo la mando le digo que se la den porque vayan a comprar la farmacia exactamente y no sólo esa persona porque no sé si es para jugar barajas o para jugar números que se sabe cuánto segundo yo se la quito y se la mando compre la receta la farmacia ocuparon sustancia droga dinero una balanza y una escopeta eso es realmente de quién es lo que es fácil eso es de negocio de aquí eso era mío porque eso es lo que yo puedo comer y vender mi droga yo no ando tratando matando gente en dos años a mí me tiene un sonido yo ando prófugo pues la policía que formó este yo no me quiero entregar la fiscalía porque la fiscalía saben que me quieren hacer un daño por el sonido porque la fiscalía están contratados con mucha gente y la gente no comer mezcla hay varias personas que esté o la población o la fiscalía más o menos te dice que te está buscando por muerte ellos dicen que me están buscando por muerte pero yo le tengo a entregarme porque si me sueltan de ese caso yo sé que me van a querer ese caso porque porque me quieren pagar me van a pagar por abajo dinero para que me quiten los enemigos míos que tienen para que yo esté aquí en la calle hace un tiempo atrás te acusaron de la muerte de gregory que han descierto sobre eso ese bote que yo más te digo en tu vida de gregory yo nunca lo he visto y nunca tupe con ese hombre me están acusando de esa muerte pero ellos saben que hay gente presa por eso y quieren darme sonidito a mí todos a mí todos a mí no quieren tus bajes una vez sonaba que era el pirulí que era esa gente la jose después de un lugar que era hoy yo y él está el pocho por lo que yo no sé esa muerte a mí me quieren sonar en todo lo que me suena todo me suena tú no vas a ligar con esa gente yo no hago ligar con esa gente son enemigos míos saben de lo que quieren matar de mí como como yo lo quiero también darle a ellos pero ya yo no estoy en este mundo yo lo que quiero quitarme de este mundo no puedo quitarme porque me están acusando de un muerto y yo busco la manera para saber cómo entregarme para saber porque no hay problema conmigo yo tengo que ver cámaras no están ese joven eso es lo que utiliza la fiscalía que busquen cámara que busquen cámara para que busquen la cámara porque pueden entregar porque díganme y cuál es el llamado que tú le haces a la ciudadanía moscana para que sepan de quién eres tú en realidad yo creo que tú digas quién eres tú en sí en sí quién eres tú que hace que la sociedad dominicana yo soy yo soy yo sé cómo me dicen y que reconocido tú puedes medir que delincuente la chilo área la parra de moca pero yo le pido perdón a la sociedad que está haciendo un camino de bien ilegal que es vender droga por nosotros haciendo daño a nadie le estoy quitando lo de nadie y no estoy matando gente y yo soy una gente que lo que vende droga de eso que yo como porque de ahí que yo tengo que comer no puedo vender a trabajar mecánica no puedo pero yo soy profesional mecánica no puedo trabajar mecánica no puedo trabajar mecánica no puedo dar un motel para conchar no puedo nada porque porque me quieren matar los enemigos y no yo les tengo a ellos que me agarren de fuera de base y me maten de cuidado a veces a veces no te preocupa a ti cuando hacen esos tiroteos en la entrada de yaimón que me lleva varios barrios sucios a mí me preocupa eso que me hacen un tiroteo porque yo tengo dos niños en abajo y vayan subiendo para arriba y me vayan subiendo la cuesta por ahí no lo maten que usted cree que yo me voy a quedar así pues más tranquilo que yo puedo estar yo lo que me voy a decir es ir a la calle y a reventar a la gente aunque me empreguen a mí pues yo lo que quiero es tranquilo pedirle a dios que la diama que me saque de este mundo y que me ayude